Motorland patrocina este espacio Aragón sobre ruedas le resume hoy todo lo ocurrido en la exitosa primera edición de la Motorland X-Race que celebró el complejo alcañizano durante todo el fin de semana y en la que participaron cerca de 100 pilotos Además charlaremos con uno de los referentes del Enduro Nacional, Xavi Galindo que tras vencer la prueba alcañizana quiso compartir con nosotros toda su trayectoria pasado, presente y futuro Y hoy nuestro vehículo protagonista es el nuevo Fiat Panda La marca italiana ha reinventado uno de sus modelos clásicos para crear una máquina adaptada perfectamente a la modernidad pero que no ha perdido la esencia del original Bienvenidos una semana más a nuestra particular carrera Arranca Aragón sobre ruedas Durante toda la semana pasada la Escuela de Conducción Vial Attitudes una de las actividades reina del programa de responsabilidad social corporativa de Audi en España aterrizó en Zaragoza para ejercer su actividad con niños de entre 8 y 12 años Con la escuela lo que pretendemos es generar una educación, una cultura vial entre los niños como medida de contribuir a evitar accidentes de tráfico Entonces tenemos un programa educativo propio que hemos desarrollado con la Universidad de Valencia con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial y que consiste básicamente en fomentar valores y actitudes positivos y responsables para que los niños se sientan parte del mundo del tráfico que a veces es un mundo que lo asignan a los adultos y que ellos no ven el papel que juegan Uno de los principales objetivos de esta actividad es que cuando salgan adultos tengan mayor conciencia en el mundo de la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico No solo pensando en cuando salgan adultos sino también en ahora que hay un número muy elevado de accidentes de tráfico infantiles o incluso ya no pensado como un atropello que sí que hay en lo que son las rutas de casa al colegio sino como pasajeros del vehículo porque muchas veces no se adoptan las medidas de seguridad necesarias para la seguridad del niño Esta escuela ofrece sus lecciones en tres partes diferenciadas En primer lugar, llega en todo el grupo, se pasa a la charla teórica La charla teórica es una charla muy participativa donde se busca no tanto inculcarles o explicarles las cosas sino que ellos reflexionen sobre diferentes situaciones viales que se pueden encontrar cada día y cómo solventarlas Entonces, este grupo inicial se divide en tres grupos Un grupo pasa a lo que es el circuito de CARS, que es la actividad estrella Otro grupo a lo que es el taller de reflectantes que se busca concienciarles sobre la importancia de hacerse visibles en zonas insuficientemente iluminadas y otro unos juegos didácticos con una pantalla digital donde refuerzan algunos conceptos que se han hecho en la charla teórica Lo que hacemos es una parte teórica, unos juegos una parte con unos juegos interactivos y luego una parte práctica aquí en el circuito y dura aproximadamente una hora y media En esa hora y media cogemos a los niños, le damos una pequeña introducción sobre todo lo que trabajamos son valores y el rol como peatón, como conductor de bicicleta y como pasajero Esos son los tres roles que intentamos potenciar e intentamos reforzar La parte teórica es un simple recordatorio porque la mayoría de las cosas de las que hablamos ellos ya lo saben por lo tanto es reforzar lo que ya saben y luego esta parte práctica que es la más lúdica y para ellos es donde mejor se lo pasan y donde más se diviertan Y si no, que se lo pregunten a ellos que a pesar de los nervios demostraron sus dotes al volante Pues al principio estaba un poco nerviosa pero luego ya me tranquiliza y me lo pasa muy bien Estaba muy nervioso porque, no sé, a la segunda vuelta de Daniel, un compañero mío, se ha chocado Casi que tiró un cono Me ha rozado otras veces el coche pero me he sentido bien Me ha dicho, Daniel, frena Al principio no sabías Yo he frenado un poco al principio porque yo no sabía cómo iba a correr y teníamos que frenar Un amigo se ha chocado con un hinchable Más de 1500 niños pasaron por la escuela de Audi de forma gratuita demostrando la enorme aceptación que tiene nuestra ciudad donde ya estuvieron también hace dos años ¿La razón? Es de las pocas ciudades que realmente ha tenido una aceptación espectacular Imagino que es también porque es una ciudad donde la policía local es muy activa en los temas de educación vial Entonces ya los colegios ya conocen esa necesidad de trabajar con los niños algunos valores de la seguridad vial Ahora la escuela de conducción vial Atitudes, que lleva 11 años ejerciendo su labor y por la que ya han pasado más de 68.000 niños, continuará su tour por el resto de la geografía española Cero Gasolina es la empresa de distribución nacional de Cero Motorcycles La compañía fabricante de motos eléctricas líder mundial dentro de su sector ¿Y por qué una empresa aragonesa como Cero Gasolina decide dar el paso hacia la comercialización de vehículos eléctricos? Bueno, el tema del vehículo eléctrico es una solución a los problemas que hay actualmente de las grandes ciudades de contaminación de problemas de desplazamientos, de encarecimiento de la gasolina, del combustible Debido a que tengo una empresa que se dedica a la moto, vi que había ya grandes problemas para la venta de este tipo de vehículos a gasolina Entonces intenté buscar otras alternativas como es el vehículo eléctrico Es un mercado nuevo que llevábamos unos 5 años en el mercado y va evolucionando a pasos agigantados Nosotros distribuimos los vehículos, el fabricante es Cero Motorcycles y tiene una sede para toda Europa en Holanda Nosotros distribuimos los vehículos para toda España En la primera edición de la Motorland X-Race nos presentaron los modelos de 2011 y los de la nueva temporada Aquí se ve la gran diferencia de lo que ha evolucionado la marca en un año Entonces, en el 2011 teníamos una moto que tenía muy buena tecnología, un motor con escobillas y una batería de 4 kW Con la cual tenemos una autonomía de unos 70-80 km urbanos y unos 40-50 km de carretera En menos de 12 meses, el fabricante ha logrado sacar una moto con motor sin escobillas, sin ningún tipo de mantenimiento Con batería de 9 kW y ya estamos en autonomías de 180 km urbanos Entonces, el gran problema de la moto eléctrica o del vehículo eléctrico que es la autonomía, ya no la tenemos Un utilitario de carnet B de conducir de coche quiere hacer 40 km diarios, 50 km diarios Aquí tenemos 180 km, nos sobra El costo es súper reducido, estamos hablando de 1,30 euros una carga para hacer 180 km Entonces, es muy rápidamente amortizable para empresas, personas que hacen kilómetros, el mantenimiento es nulo Solo ruedas y cubiertas y pastillas de freno Las baterías garantizadas en 480.000 km Y la moto mecánicamente, por quitarle ruido, ya han quitado hasta la cadena, pero se han puesto una correa Para que no tengamos ni el rozamiento de la propia cadena Pero es que Cero Motocicles ha logrado en un solo año pasar de una autonomía de 80 km a 180 km Ha duplicado la autonomía No es un vehículo lento, es una moto que está alcanzando 140 kW por hora Una moto de 125 de sus características no supera los 120 Son motos que sacan casi 30 caballos eléctricos y la operación es prácticamente una a 2,5 o una a 300 km Ya quitamos todos los hándicaps sobre el vehículo eléctrico Movet Point es el primer fabricante de sistemas de recarga para motocicleta Aquí tenemos una pantalla digital, llevaríamos una tarjeta personalizada La pondríamos, nos aparecerá en el display el tiempo que queremos enchufarnos la moto Una, dos horas, tres horas, le daríamos y nos abriría el compartimento Nos dejaría sacar nuestro enchufe Una vez que metemos el enchufe, cerraríamos Se cierra automáticamente y nos enchufaríamos a nuestro vehículo Le damos la toma, ¡pam! Una vez que esté enchufado, durante dos horas tienes corriente A las dos horas es de punto corta y es suficiente Una moto eléctrica, el total de carga en 8 horas Carga normal, carga rápida en 4 y carga ultra rápida estamos hablando de 7 a 10 minutos Cada 10 minutos, si tuviésemos esa posibilidad de tener esa carga en nuestra casa Estaríamos hablando que en 10 minutos podríamos haber otros 150 kilómetros de autonomía Lo que nos cuesta tomar un café Nos vamos a encontrar en las gasolineras ese tipo de carga O sea, podremos cargar gasolina, gasoil o electricidad Yo creo que ya es un producto para desplazarte Una de estas motos fue utilizada por el dacariano Paco Martínez Para competir en la Motorland X Race Y es que estar presentes en este tipo de eventos y competiciones Les ayuda a sacar conclusiones para posteriormente evolucionar el producto Y es que tal y como está evolucionando el sector de los vehículos eléctricos No cabe duda de que en ellos está el futuro Cero Gasolina ya se ha dado cuenta de ello y trabaja solventemente para popularizar su uso Siendo uno de los principales distribuidores de la mayor empresa fabricante a nivel mundial Motorland Aragón se ha vestido de gala este fin de semana para acoger la primera edición de la Motorland X Race Última prueba del Super Enduro Challenge Que reunió a cerca de 100 pilotos que disfrutaron e hicieron disfrutar Para completar un estreno de éxito total La verdad es que muy bien, muy contentos La lluvia del miércoles pensando que iba a ser más días Al principio estábamos un poco preocupados Pero la verdad es que nos vino fenomenal Porque el recorrido no tenía mucho polvo Estaba bastante bien En cuanto a los inscritos pues muy satisfechos Porque teníamos gente de bastante nivel Es cierto que es la primera edición de la prueba Y que poco a poco hay que ir creciendo Pero bueno, para nosotros el resultado positivo Puesto que realmente son los pilotos los que tienen que decir Entonces las frases que se oían ahora por el pado Que es volveremos seguro el año que viene Nos ha gustado mucho el recorrido muy bien Con lo cual nosotros, si los pilotos y nuestros clientes están contentos Nosotros también muy contentos Motorland creó un tramo de lujo para la ocasión 30 kilómetros de trazado que recorrió prácticamente todos los rincones del complejo Discurriendo por los circuitos de autocross, motocross, enduro, extrema enduro y velocidad El resultado, un recorrido para disfrutar que hizo las delicias de los pilotos Cuando hicimos la vuelta de reconocimiento ayer creíamos que era hasta corto Pero con las tres vueltas ha quedado en su justa medida Si que era tramos con zonas bastante técnicas Que había que ir con cuidado Pero no había ninguna zona de riesgo Ni algo muy muy difícil Al año que viene la gente se tiene que animar y tiene que venir Es una fiesta, esto es una fiesta Y al año que viene aquí estaremos Es un circuito muy rápido, entretenido También bastante machacón y cansado Porque combinaba zonas muy rápidas con curvas cerradas Todo tipo de terreno, o sea piedra, tierra Algún trozo de asfalto y gravilla Donde la moto a la que tocaban los frenos se cruzaba sin problemas Algunos cortados, algunos saltos de motocross Con lo cual era una combinación muy buena También he notado que he aprendido mucho por el tipo de circuito Que es algo que no estoy acostumbrado He tenido que parar porque me he cansado muchísimo Porque no estoy acostumbrado Yo no corro hace muchos años Pero me hacía ilusión salir aquí en Motorland Con una moto clásica que es del año 79 Y me hacía mucha ilusión Lo que pasa es que me he quedado sin puertas a mitad de camino Pero realmente está muy bien Es un trazado muy bonito, muy técnico Y pasas por todos los circuitos Con lo cual realmente se disfruta mucho Incluso para el piloto Si te da tiempo de mirar un poquito Realmente ves lo impresionante que es la instalación Es un circuito muy bonito Que tiene zonas de todo Zonas de arena, zonas de piedra Zonas de todo Es muy divertido Porque haces zonas muy rápidas Zonas muy lentas Me ha gustado mucho en general En lo deportivo Sabi Galindo se coronó Tanto en la X-Race Extreme del sábado Como en la absoluta del domingo Y por lo tanto Se proclamó campeón absoluto De la prueba alcañizana En la carrera del domingo Le siguieron Rafa García y Dani Givert Que perdió la segunda posición Cuando su moto se quedó sin gasolina A 50 metros de la meta En la categoría Senior La sorpresa la dio el joven David Millán Que se impuso con el prototipo de Enduro De J-Gas En su primera carrera De esta disciplina Salía muy atrás Nunca había corrido en Enduro Salía menos Cuatro personas que había atrás mío Todos los demás estaban delante He hecho una salida muy buena Me he colocado octavo En la primera curva He ido ganando alguna posición Pero bueno Ya me he ido quedando ahí Acabo séptimo en la Scratch Y primero un Senior Que está muy bien Porque la moto era nueva Debutábamos ahí con el prototipo Y bueno Era mi primer Enduro Así que ganar la primera carrera Pues está muy bien La moto ha ido fenomenal Al principio me ha costado un poco El coger el pilotaje De una moto Enduro Porque iba mucho de brazos Me he cansado mucho Y luego he ido encontrando La manera de ir descansando un poquito Y al final muy bien Acabo muy bien Y muy contento Iñaki Gomarín y Josep López Completaron el podio De la categoría Senior Mientras que en la Junior Los vencedores fueron Mark Noguera Seguido de Alex Torrents Y Daniela Atienza En la categoría de Clásica Solo consiguieron acabar dos motos La de Jesús Herrero Que fue primero Y la de Carles Salina Y en la categoría Amigos Oscar Verge Se impuso por delante De Jordi Bordoi Y Arnau Carbonell Venciendo también La general de la Ex Race Popular Respecto a la clasificación general De la Super Enduro Challenge Y tras la disputa De las tres carreras Del triangular Enduro Pasella Race Y Motogland X Race Jordi Bordoi Se ha proclamado campeón En la categoría Amigos Y Rafa García Lo ha hecho Como campeón absoluto La verdad es que Muy contento Por haber ganado La Super Enduro Challenge Haber hecho Podiums aquí El de ayer Y el de hoy Y Decía a los compañeros Que muy El trazado Estaba perfecto La verdad es que De los tres Es de los que más Me ha gustado Había zonas de todo Ratonero Con velocidad Con saltos Yo creo que De esto se trata El campeonato Que haya un poquito De todo Y la verdad Que muy contento Con el campeonato El dacariano Paco Martínez Ganó su particular carrera Logró acabar La prueba popular Con una moto eléctrica De cero gasolina Tras firmar Una salida brillante Como casi una etapa Del Dakar Porque las suspensiones Bueno Ya las podéis ver Son suspensiones De ciclomotor Y en un enduro Tan bestia Como este De tanta piedra Pues bueno En el kilómetro Uno era un sufrimiento Brutal Cada golpe Lo llevaba yo Sobre las suspensiones Lo llevaba yo Las manos Fíjate No las puedo Ni abrir Ni cerrar Reventado Las muñecas Las piernas Todo eran golpes A la espalda Y bueno La clave era Solamente ganar Una moto gasolina Y parece que Alguna hemos ganado Pero había tocado Sufrir mucho Tras el éxito Cosechado Por esta primera edición Seguro que esta No será la única vez Que podamos ver A lo más granado Del enduro nacional En el complejo Alcañizano Precisamente Con una de sus Grandes figuras Les dejamos El complejo de Motorland Aragón Ha acogido durante todo El fin de semana Un visitante de lujo Es una de las referencias Del enduro nacional Xavi Galindo Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días Bueno Este fin de semana Te ha servido un poco Para engrosar tu palmarés En esto del enduro Háblame un poquito De la Motorland X-Race Bien Bien contento de estar aquí Bien contento de estar aquí Como te digo Ha habido otros años Que he estado en otras ediciones Que no era aquí tres Pero han parecido No con un recorrido Tan extenso Pero contento Creo que es una carrera Que puede ir a más Creo que si se promociona Y viendo que las instalaciones Son espectaculares Creo que puede ir cogiendo Su repercusión Además has quedado Bueno campeón En las dos categorías Hablar un poquito Del circuito Porque llamaba la atención Que habían hecho Un circuito muy amplio 30 kilómetros Lo bonito es que lo han hecho Todo dentro de las instalaciones En ningún momento Nos vamos muy lejos Con que el público Puede estar en todo momento Y viendo a vernos En muchas partes del circuito Y tiene muchas partes Incluso urbanas Tiene motocross Tiene mucha variedad De terrenos Y eso me parece Que sea diferente A lo que hemos corrido normalmente Este circuito Bueno también te sirvió Para coronarte El año pasado En la primera edición De las tres horas De resistencia de enduro O sea que algo tiene Este circuito Que se te da bien Si no es casi No como mi casa Pero yo vivo muy cerca de aquí Incluso yo les ayudé A diseñar No este circuito De la Kid Race Pero los circuitos Anteriores de enduro Siempre estoy un poco En colaboración con ellos Y se parece mucho Terreno aquí a mi casa Tú ahora mismo Bueno Estás centrado Un poco en el enduro Pero lo cierto Es que empezaste En otras categorías Corriste en trial Después te pasaste al motocross No sé Hablame un poquito De esa trayectoria Y qué es lo que ha llevado A que desembarques Definitivamente en el enduro Bueno Son circunstancias A mi padre Le gustaba el trial Empecé en trial A mí no me gustaba Tanto como él Y cuando ya Empiezas a ver Un poco lo que Tú quieres hacer Empecé a hacer motocross Que me gustaba mucho Y también por temas De pues Combinado las dos cosas ¿No? Trial y motocross Para el enduro Era perfecto Y eso se demostró Que los campeonatos De España que tengo Y donde he hecho Mejores resultados Ha sido en el enduro Y ahora lo último Que ya he cambiado Es un poco la parte Más extrema del enduro Que es lo que estoy haciendo Ahora Que es las carreras extremas Y bueno Contento de mi trayectoria Y han sido bastante Bastantes disciplinas Durante toda mi vida Son muy diferentes Las distintas Las disciplinas ¿En qué se diferencian Un poco? Porque para el que Es un poco pagano En esto No La verdad es que Empezó todo Todos los pilotos De enduro Hacían alguna carrera Extrema Y ahora no Ahora ya casi Te digo que Incluso la preparación física La preparación de las motos Cada vez Se está distinguiendo más Lo que antes Era el enduro clásico Ahora se ha Disificado En el enduro extremo Y indoor Indoor es lo que Hacemos en palacios Que es muy explosivo Poco tiempo Y muy explosivo Y el extremo Es la parte más difícil Del enduro Y muchas horas Y claro El entrenamiento No tiene nada que ver Del indoor al extremo Ni al enduro Y ahora pues Ya te digo Hay muchos pilotos Que ya se están enfocando En según Que disciplinas En 2005 En 2005 Digamos que empezaste A cosechar éxito Tracks éxito Además lo has ido haciendo En distintas categorías Sí La verdad es que Cuando tienes Bueno A nivel nacional Cuando ya has ganado Dos veces un campeonato Y la misma categoría Pues sí Siempre tienes Si la marca lo permite Y puedes escoger Modelo de moto Pues intentar ir A por otros campeonatos Yo intenté Gané enduro 3 Gané enduro 2 Me faltó enduro 1 Porque me lesioné Estuve a punto de ganarlo Me tuve una lesión Y no pude ganarlo También has tenido Grandes éxitos En los mundiales No sé Hablame un poquito De toda esa participación En algo tan grande Bueno La verdad es que Llevo muchos años Dando votas Por este mundo Y sí He conseguido Bastantes resultados buenos No todo lo que me ha gustado Siempre me ha faltado Ese poquito Para llegar a ser No digo campeón Pero estar en el podio Final de un campeonato mundial Siempre me ha costado Ahora en las extremas Sí que he llegado A hacer podio En carreras No es un mundial aún Porque no lo han considerado Oportuno Hacer el mundial Pero yo creo que al final Lo será Y cada vez está más Tirando para ese camino Y bueno Contento Ha sido sacrificado Ha sido muy duro La gente que es deportista Sabe que llegar a este nivel No es nada fácil Y bueno Creo que yo he podido llegar Y contento de haberlo logrado Hace un par de años Algo menos O algo más Cambiaste de equipo Háblame un poco De a qué se debió Este cambio Y qué es lo que te ha permitido Qué te ha abierto Porque también Me parece que está en marcha Una escuela Sí La verdad es que Como tú dices Lo de la academia Ha sido esencial Por el tema de cambio de marca No te voy a decir Que al final Es el mismo conjunto Que ATM Usaber Es el mismo conjunto Lo único que he hecho Cambiado de color Es la Digamos El equipo trabaja Con la misma gente No ha sido un cambio En morra de cada Ha sido un cambio en moto Que también son parecidas Y esto también me ha permitido Crear la escuela ¿No? KTM ya lleva mucha actividad Es difícil hacer más cosas Con esa marca Y con Usaber Yo estoy creciendo un poco Con ella A nivel de promoción Y yo creo que es Un conjunto muy bueno Respecto a esta escuela Las fechas ya próximas No empiezan Me parece en abril Háblame un poco Cómo se desarrollan Y qué es lo que se pretende Con ello Bueno Lo que queremos nosotros Es facilitar Al aficionado Lo que es el enduro Que él Tenga las facilidades ¿Qué pasa? Un piloto profesional Vive de esto Solo hace esto Y es más fácil Que consiga una moto fácil Preparar la moto Mirar la manera de entrenar Porque lleva mucho tiempo Y él se organiza ¿Qué pasa? Al aficionado Es mucho más complicado Sale el domingo Lo que queremos nosotros Es facilitar las cosas Para que aprenda Mucho antes No solo el tema técnico Sino que el físico El mecánico Un poco conjunto Y esto es lo que nosotros Hacemos un Turbo España Dentro de la promoción De la marca Pero facilitaríamos esto A nuestros clientes Usaber Y lo abrimos Cuando hacemos un curso Lo abrimos a todas las marcas Pero cuando es la Digamos la fiesta Usaber Es para los clientes Es un poco para premiar A la gente que lleva Nuestra marca Centrados un poco En el calendario De esta temporada Y en lo que va a suponer Para ti Háblame un poco De en qué categorías Bueno En qué campeonatos Estás inmerso Y cuáles son tus retos Para esta temporada Bueno Como te he dicho Ahora me he centrado Mucho en las extremas Lo principal Es estar en el máximo Como no es un campeonato Estar en el máximo De podiums Al final de la carrera He conseguido ya el primero La primera carrera Que competí en Italia Y la línea es esta Tengo dos carreras En la Exber En Rumanía Perdona En Austria Y la Rumanía El fin de semana siguiente Y el objetivo es ese He luchado cada año Para estar muy cerquita Al podium Y a ver si estos años Pues puedo conseguirlo Respecto al futuro ¿Qué te queda? Supongo que ahora Centrado en esto Pero tienes algún sueño Que cumplir Quizá ampliarías más ¿Te gustaría participar En alguna prueba Tipo Dakar O algo así? ¿O eso lo dejas Un poquito más de lado? Bueno La verdad es que Abriendo el tema La escuela Incluso ahora he empezado A trabajar en la tienda De motos de mi padre Benimoto Y es complicado Es complicado Ser piloto profesional Y combinar La faena Y el trabajo Ahora lo que quiero es Enfocar muy bien Mis objetivos Que son las carreras extremas Tener Tener mucha prioridad En estos temas Y por otra parte Dejar la otra fuerza Para las extremas Y la tienda de mi padre Y el Dakar Mucha gente Me lo ha preguntado ¿Irás al Dakar? La verdad es que No es una cosa Que me atrae Sí me atrae La aventura Lo que es el espíritu Dakar Pero nosotros Cuando vamos a un Dakar Sabemos que tenemos que ir a No sé A ganar Pero hacerlo bien Y la primera vez que vas Tienes que coger mucha experiencia Y te tienes que Que calmar mucho Porque tú tienes un espíritu No de ir a ver qué pasa De ir a ver qué resultado Puedes conseguir Y el Dakar No puedes ir así El Dakar tienes que empezar Con mucha calma Ver lo que pasa Porque es peligroso Tiene de todas Las disciplinas de la moto Yo creo que es la más La más peligrosa Porque hay mucha velocidad Muchas horas encima de la moto Te puedes desconcentrar Un pequeño fallo Lo puedes pagar muy caro Bueno Pues oye Muchísima suerte En todos tus objetivos Y esperemos volver a verte Por aquí pronto Muy bien ¡Gracias! Desde 1980 El Fiat Panda Se ha convertido En uno de los referentes De vehículo urbano Gracias a su diseño Versátil Innovador Y funcional En 2012 Fiat ha reinventado Este modelo Creando una máquina De líneas elegantes Suaves Y armoniosas Su diseño Parte del Skircle Figura geométrica Que conjuga La solidez del cuadrado Y la suavidad Del círculo Para crear un vehículo Totalmente nuevo Pero que sigue manteniendo La esencia del original Disponible en dos versiones Panda Pop La versión más sencilla Y esencial Más adecuada para la ciudad Y Panda Lounge El top de la gama Permite integrar Hasta tres tipos De motores generosos Con el medio ambiente Que se adaptan A todas las necesidades Fiat ha completado Su nuevo modelo Con la más avanzada tecnología El sistema Start and Stop Que controla el apagado temporal Y el arranque automático Del motor El GR Shift Indicator Que sugiere el mejor momento Para cambiar de marcha Y ahorrar combustible El sistema Eco Drive Disponible con el sistema Blue and Me TomTom Live Que reconoce el estilo de conducción Y aconseja personalizadamente O el sistema de mitigación De colisión A baja velocidad Su interior también se ha mejorado Es más habitable Y convertible E incrementa de forma notable Su capacidad de maletero En definitiva Fiat ha vuelto a revolucionar Uno de sus modelos más clásicos Para crear un nuevo Panda Que se revela Como una máquina Mucho más precisa Práctica y segura En cualquier condición de marcha Para adaptarse A todas las necesidades Del cliente Bueno pues el Fiat Panda Es un coche Que nació allí por el 1980 Y que durante mucho tiempo No tuvo renovación Después salió la segunda generación En el 2004 Y ahora en 2012 Nos llega la tercera generación ¿Qué ha cambiado este coche Respecto al principio? Pues algunas cosas Aunque otras Curiosamente Vuelven a los orígenes En este coche Ahora se pueden incorporar Tecnologías Que hasta la fecha Eran impensables Para un coche Como el Fiat Panda Por ejemplo Puede llevar asociado Un navegador TomTom Live De segunda generación Que lleva asociada Búsquedas de destinos A través de Google Eso por ejemplo Y luego otro de los sistemas Que se le va a incorporar Bueno pues Bajo petición Al Fiat Panda De esta tercera generación Es un mitigador de impactos ¿Qué supone esto? Que el Fiat Panda Cuando va circulando Por ciudad A velocidades inferiores A 30 km por hora Puede detectar Si hay un vehículo Parado delante Y antes de chocar Detener el vehículo Es una tecnología Que se utiliza En coches de más alta gama Y que ahora llega A los utilitarios Esto solo sirve Cuando los sensores Del parachoques Detectan que un 40% De la superficie Va a impactar Si es menor No se evita el impacto ¿Qué es lo que se va a encontrar El propietario Que compre Un Fiat Panda De tercera generación? Pues un vehículo Con prácticamente Las mismas dimensiones Que el de la segunda generación Un poquito más Pero sobre todo Con más espacio interior El Fiat Panda Es un vehículo Que es muy alto Que no tiene Demasiadas curvas Redondeadas En su carrocería Y que permite Tener un habitáculo Muy amplio De hecho Es uno de los pocos coches De su categoría Que tiene 5 plazas Y que bueno Puede modularse el espacio También corriendo La banqueta trasera Puedes tener más o menos Espacio en el maletero Y más o menos sitio Para las piernas De los pasajeros Detrás Y curiosamente Una de las peculiaridades Del Fiat Panda De tercera generación Es que aunque lleva Mucho mayor equipamiento Y por supuesto Todos los acabados Tienen una calidad Percibida Mucho mejor Que en la anterior generación Y por supuestísimo Que en la primera generación Vuelve a los orígenes En una cosa Y es que Lo que es la guantera Originalía Del Fiat Panda Que no tenía puerta En la segunda generación Se le puso una guantera Con puerta Y en esta tercera generación Se le vuelve a eliminar Es una de las pocas cosas Que coge De los orígenes Y otra cosa curiosa Que tiene este coche En el interior Es que el freno de mano Se ha reducido Al mínimo Se ha puesto Una pequeña palanca Que simula Prácticamente A lo que sería Una palanca De cambio automático Que sirve Para accionar el freno Esto que permite Producir el espacio Que ocupa Esa palanca De freno de mano Entre los asientos Delanteros Entre el del piloto Y el copiloto Y tener más espacio Para otras cosas Por lo tanto Son pequeños detalles Que hacen a este Panda Diferente Al anterior Y en algo Parecido al primero Tras celebrar La Motorland X-Race Motorland Aragón Celebrará este fin de semana Una prueba Del campeonato De Aragón De Supermotard Que tendrá acceso Gratuito Para el público Si preferís El trial Calatayud También celebrará Una prueba Del campeonato De Aragón De la disciplina En las categorías TR1 TR2 TR3 Y TR4 Además El circuito De Navarra Acogerá su segunda Copa Open Y la Copa De España De resistencia Durante todo el fin De semana También con libre acceso Para el público Y el circuito De Jerez Dará el pistoletazo De salida Al campeonato De España De velocidad Disputando su primera prueba En las categorías 125GP ST CK EXT Y privadas Y Moto2 Les dejamos disfrutando Del freestyle sobre Vespa De Nicola Limpenatore Disfruten del vídeo Y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 Motorland ha patrocinado este espacio ¡Gracias! ¡Gracias!